¿Esperaban a Karima? No se preocupen, ella regresará para el próximo programa. Pero por hoy van a tener que conformarse conmigo. Esto es CONFILO, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que a muchos nos entristece e incluso nos desconcierta. ¿Cómo es posible que esa persona que estudió contigo, que fue tu vecino o vecina, esa persona que compartió contigo intereses, afectos, momentos especiales, ¿cómo es posible que esa persona esté pidiendo en sus redes sociales una intervención militar contra Cuba? Intervención, intervención. El exilio cubano lo pide con lágrimas en los ojos. Nuestros hermanos cubanos necesitan intervención ya. En Nueva Jersey lo exigen a gritos en las calles. Hay niños muriéndose y este presidente de este país no ha hecho nada. Desde Washington, D.C. lo claman con pancartas. Y en Miami ya hablan de estrategia militar. Dos portaaviones se ponen en la costa azul y en la costa norte. Intervención, intervención. Los hay que han hecho carreras promoviendo esas campañas de odio contra su país de nacimiento. Acá les traemos una muestra de esos lustrosos heraldos de la nueva Cuba, esos defensores de un mejor futuro para esta isla. Vamos a verlos en el infame Café Versailles, en Miami, reunidos con el jefe de la bancada republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, mientras ruegan por el apoyo del ejército americano. En este fragmento que reveló el canal de YouTube, Cuba no es Miami. 90 millas es una nación que tiene una base militar activa. Y no ha pasado nada. Por favor, necesitamos ayuda real. Necesitamos acciones reales. Intervenir militarmente, humanitariamente. Estos representantes del odio han logrado secuestrar la voz de los cubanos residentes en Estados Unidos. Y tal pareciera que existe un consenso sobre la imperiosa necesidad de un cambio de régimen en Cuba, exportado desde Miami a sangre y fuego. Lo que debe hacerse ahora es una coalición para una potencial acción militar en Cuba, similar a lo que pasó en otras administraciones. Por ejemplo, Bush en Panamá, ellos depusieron a Noriega. Y ese país es, desde hace décadas, una democracia pacífica. Tienes una intervención por un presidente demócrata para matar a Osama Bin Laden en Pakistán, salvando al país de un terrorista y salvando a cientos o miles de personas. Tienes al presidente Clinton en Kosovo con una intervención humanitaria con bombardeos aéreos. Entonces, hay muchas ocasiones en la historia en que sucedió. ¿Usted está sugiriendo bombardeos aéreos contra Cuba? Lo que estoy sugiriendo es que esa opción es una que debe ser explorada y que no debe ser simplemente descartada, como una opción que no está sobre la mesa. Hay muchas acciones militares que podrían realizarse, pero esa es una que debe ser discutida. No podemos decir, por supuesto, que todos los cubanos que viven en Estados Unidos se han dejado intoxicar por este clima de odio esquizoide. La campaña Puentes de Amor es un ejemplo de cómo resistir ante la presión mediática y la violencia simbólica e incluso física de ese pequeño grupo que intenta mostrarse como únicos representantes legítimos de la comunidad cubana. La caravana de Miami ha sido atacada ahora mismo por un grupo de fanáticos que amenazan de muerte y que atacaron a uno de nuestros caravanistas. Y las caravanas no van a parar, ni los Puentes de Amor van a parar. Y por cada uno de nuestros que tiren abajo van a salir 10 más pidiendo el levantamiento de las sanciones y pidiendo Puentes de Amor para los pueblos de Cuba y los Estados Unidos. En las últimas semanas se hizo virar la etiqueta SOS Cuba. En un inicio sus principales impulsores alegaron que estaban preocupados por la tensa situación epidemiológica que enfrenta el país. No obstante, muy pronto fue utilizado por personas que solicitaban una intervención humanitaria ante la supuesta ineptitud del gobierno cubano. Los que querían salvar a Cuba pedían bombas. Ni patria ni vida, querían invasión y muerte. Muchas personas que en su momento apoyaron esta campaña y hasta compartieron la etiqueta de SOS Cuba ante el auge del odio y la incitación a la violencia decidieron desvincularse de ella. Los tweets que yo hice utilizando la etiqueta de SOS Cuba no estaban intencionados para ayudar ni para promover ninguna intervención militar en mi país y mucho menos para llamar a las personas a una sublevación. Estos tweets los hago desde mi posición de estudiante de medicina. Debido a que esto fue manipulado por una cantidad de personas bastante grande yo decidí eliminar todos los tweets relacionados con este tema. Algunos de los que hoy quieren presentar como héroes de la resistencia pacífica no hace mucho también abogaban por una invasión contra Cuba. Yo soy de los que digo que el parón debiera venir más que nada de la administración Trump. Parón de verdad, un parón de verdad. Un parón de verdad, las costas bloqueadas, no entra nada para acá adentro, no sale nada para afuera. Eso es un parón de verdad. A eso yo le llamo parón. Ya está bueno ya el pacifismo. ¿Hasta cuándo la pacificancia es, Aceres? Yo apoyo ahora mismo una invasión, Aceres vaya. Aceres va a apoyar ahora mismo una invasión. ¿Va a invadir Cuba? Vengan para acá. Dale. Vengan. Vengan. Van a empezar a meterle dron a las estaciones. Vengan para acá. Dale, Aceres, si lo estamos esperando, Aceres. Mister Pacificancia, ¿se acuerdan? Siempre me hace sonreír. Y fuera todavía más simpático si con estas poses no llegaran a engañar a mucha gente, ayudados por una poderosa maquinaria mediática que fabrica líderes y apóstoles para la causa anticomunista. Como ya se ha dicho en este programa, los artistas son blanco predilecto de estas manipulaciones. Uno de los engañados fue Residente, antiguo integrante del reconocido grupo puertorriqueño Calle 13, quien llegó a publicar en sus redes a favor de Michael Osorba. Un estudiante de periodismo de la Universidad, Marta Abreu, nos cuenta cómo entabló comunicación con Residente y logró cambiar su percepción sobre esta víctima de la terrible dictadura cubana. Sí, estamos aquí bien cerca de las montañas de la Escambra y cabo aquí. Vengo a explicarte qué fue lo que pasó esta semana entre Residente y yo. Residente, el mismo, el ex rapero de Calle 13 que ahora lleva su carrera en solitario. Es bien sabido que en Cuba muchísimo seguimos la carrera de Residente y revisamos sus redes sociales. Pues yo, que veo su historia de Instagram, me doy cuenta que en una está pidiendo libertad y una especie de inspección internacional para el caso de Michael Osorba. El mismo, el rapero de la canción Patri Vida. El muchacho guapo del movimiento San Isidro. Y nada, me chocó porque Residente es un tipo que siempre le ha cantado a la descolonización, a estar en contra de la invasión que somete la hegemonía yanqui a los pueblos latinoamericanos. Y aquello no concordaba porque estaba defendiendo un hombre que ha pedido invasión militar para Cuba, intervención de un país extranjero para el pueblo cubano. Me chocó mucho, pero bueno, entendí que todos estos artistas se someten a un bombardeo desinformativo sobre Cuba donde pintan el cuento de hadas del buen rapero que canta lo que cree y la dictadura tiene preso. Pero dije, esto no puede acabar así. Fui y le escribí a su Instagram, escribí por Facebook. También fui a su Twitter y allí dejé una especie de tweet donde le explicaba a qué tipo de personaje estaba apoyando. Al otro día, Residente me escribió por privado sorprendentemente diciéndome, no lo sabía, voy a quitar la historia de inmediato. Después de eso, le pasé el video que demuestra lo que yo le estaba diciendo. Lo vio y me dijo, pobre, no sabe lo que está pidiendo. No nos podemos quedar de brazos cruzados ante la mentira y la difamación. Incluso cuando siempre estemos en desventajas si de redes sociales se trata. Demos siempre la batalla contra esa maquinaria mediática que intenta vendernos la prosperidad de Libia y Afganistán. Se esté a favor o en contra del socialismo, a favor o en contra del gobierno, solo se necesita un mínimo de decencia para rechazar una intervención militar contra Cuba, que solo traería muerte y destrucción. Los problemas de Cuba los resolvemos nosotros, los cubanos. Síganos en nuestras redes sociales y recuerden que el miércoles regresa Karima. Hasta entonces, manténganse con filo. Chao.